El mar canta con la brisa Y yo te vengo a cantar Primorosa guastequita Primorosa guastequita Florecita sin igual Mi guastequita Y la 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 Tú eres mi amor A ti te canta con alegría Mi corazón Al pie de una serranía Triste se quejaba el león Al pie de una serranía Triste se quejaba el león En su quejido decía Yo nunca he sido llorón Pero por ti lloraría Lágrimas del corazón Mi guastequita Y la 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 Tú eres mi amor A ti te canta con alegría Mi corazón Estando en meditación Estando en meditación Mi corazón se extremece Estando en meditación Mi corazón se extremece Solo le pido a mi Dios Todos los días que amanece Que no me niegue su amor Al corazón que padece Mi guastequita Y la 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 Tú eres mi amor A ti te canta con alegría Mi corazón Mi corazón Música Música Gracias por ver el video